¿Es en serio? Nos vemos ¡Buen día! Hoy es un día nuevo, 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 nuevo Buen día, ¿cómo están todos? Esperamos que hayan tenido un lindo día, tarde, noche o mañana Donde sea que nos estén mirando, parce, te paso el rap Ahora sí, lo queremos aquí Hacelo por favor, te paso el beat Ya tú sabes papi, aquí andamos en YouTube Estamos rompiendo poco a poco con nosotros Malísimo, malísimo, parce, muy malo Demasiado malo fue No, mentira, fue, estuvo bastante pasable Hola Tenemos al Fede ahí de camisa, short y crocs Ah no, mirá, mirá el Fede Estamos en este momento por comer la comida Nos estamos por ir, ¿a dónde? A buscar la placa del millón Y de 100.000 suscriptores que no la teníamos hasta ahora Nunca nos había llegado Y hoy es el día, así que acompáñennos No funcionó No funcionó No les contamos pero estamos yendo a un local de comida a subir un nuevo video Es cierto Porque nuestro wifi es muy malo Siempre tenemos un wifi muy lento O sea, todos los videos que ustedes ven día a día están subidos desde la calle Parce, el piso es lava Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Te quemaste, parce? No, está bien, no Tenemos un intruso Sáquenlo, sáquenlo Música 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 Mentira, mentira, mentira ¿Quieres una foto? Estás leyendo nuestro blog, ¿qué se siente? Hola Entraste a nuestro departamento así Y nos viste bajar y lo presentiste Contá como fue esa experiencia Estás aquí afuera, llegué a las 9 de la mañana Sí Es que tengo un instinto según Ok Conocí a Lele así En reforma también Ok Que sentí genial Como que me puse aquí como para ver si venía Y lo que Y que opinas de nuestros videos Están increíbles ¿Te están gustando día a día? Creo que es a 5 Llegando, llegando, llegando al lugar para subir el video del día de hoy Va a estar increíble Fue una broma, la broma que ya vieron seguramente Que le hicimos a Mario Selfie, señor Ay, se esconde No le gusta salir en cámara Tomas artísticas de Fede Subiendo el video en la calle En 3, 2, 1 Vamos a preguntar a la gente Del 1 al 10, ¿qué belleza nos da? ¿Qué tan lindos somos? ¿Qué tan bellos? ¿De 1 al 10? ¿Cero? ¿Cero? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué tan bello soy? A mi parecer, como un 5 20 minutos después Tomas artísticas de Federico tirando en la basura Bueno, siempre hay que tirar la basura Porque la casa hay que mantenerla limpita Porque las bolsas estas duran como un mes Y hay un olor a podrido en la cocina de nuestra casa Que uno no se la imagina A continuación, un momento informativo con Matías Ellanes Acaban de ver ese monumento que está ahí atrás Gigante, que es una torre En realidad se llama La Estela de la Luz Es un monumento muy conocido en México Pero no es conocido por ser un monumento Sino que es conocido por la corrupción que hay atrás de ese monumento Nos contaron a algunos amigos de aquí de México Que el presidente lo mandó a hacer Y dijo que costó 50 millones de dólares Y que lo iba a hacer por el bien de la sociedad de México Pero en realidad Lo único que hizo fue robarse más de 40 millones de dólares Porque seguramente no salió nada ese monumento Señor Presidente Mati quiere hacer tomas artísticas como siempre Así que bueno Vamos a hacerlas en 3, 2, 1 Parse, que opinas de que la gente O sea, los Sogas aman tu parkour Ah, eso está brutal Estaría bueno hacer como algo ahora, ¿no? Sí, claro que sí ¿Quieren Sogas? ¿Quieren? ¿Quieren, claro ¿Quieren o no? Claro que sí ¿Ah, sí? Ok Bueno, un parkour para el parse Vamos, anda ¿Qué? What the fuck, parse No, no, parse, sos mi ídolo Ya tú sabes ¡Sos mi ídolo, parse! Luego de una hora, caminando Llegamos ¡A Couga! Así es como se comunica Matías y Llanes con la gente Es muy extraño el chico, no tiene problemas Adelante por favor, suban Nos acompaña, ¿cómo es su nombre señor? Ángel Ángel Nos acompaña Ángel porque evidentemente los irresponsables Nos olvidamos de las identificaciones O sea que es algo ilegal en México, ¿verdad? Claro Sí, ¿no? Sí, claro Un mensaje para las chicas Ángel de que anden identificadas Ahí está Quedan identificadas, ¿no? ¿Contentas de llegar a Google? Es como entrar a otro mundo Aquí es donde empezamos todo chicos Que queda en la Google Deja de molestarme señor Like el video Amiten que felicito Deja de molestarme señor Me estoy enojando a loto Deja de molestarme Tema artística No entendía nada Tema artística 3,2,1 3,2,1 Tema artística Ya falta poco para las placas ¡Ahí viene, viene! ¡No! ¡Sí! Después de 3 años, Fede ¡Felicidades! La de mil y la de un millón El logro de tantos años de trabajo 3 años de lucha en Youtube Música tensa, por favor, Fede Futuro editor ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Pero es enorme! ¡No! ¡Con cartitas! ¡Ah! ¡Qué buena presentación! ¿Ves? ¡No! 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 Después de tantos años Después de 3 años, señoras y señores ¡Chocos a 5! ¡Tranfoba! ¡Mi celular! Y ahora la segunda, la más chiquita Pero también la queremos tener colgada ¡No! ¡Finalmente! La placa de 100.000 suscriptores ¡Finalmente, Mati! Llegó el momento, Fede O sea, la tenemos acá en nuestras manos Como la pueden ver Va a quedar muy linda en la pared, ¿no? De casa Sí, no, Fede ¿Qué dije? ¡Pirá, pilot! Llegó el momento Hay que venderla ¿Decís? Vamos a venderla, estoy seguro La vamos a vender en la calle Para todos ustedes Quiero que digan en los comentarios ¿Qué precio le pondrían a esta placa? A ver cuánto la gente nos da por esta placa ¡Vamos! Una consulta ¿Cuánto le darías de dinero en este momento por esta placa? O sea, de 0 a lo que quieras Bueno, 100 pesos ¿100 pesos? Ah, no lo sé Sí Primero, hágamelá Vamos a... No, no, ¿qué? ¿Nos quiere violar? ¿100 pesos nada más? ¡Noooo! ¡No señor! ¡No señor, no! ¡Qué cosa! ¡Qué opinando! ¿Cuánto dinero me darías por esta placa? ¿1 millón de suscriptores de YouTube? Lo que sea, puede ser 1, 2, 3, lo que sea y te la llevas ¿100 pesos? ¿100 me darías? No, 100 no ¿90 y me estoy arriesgando? Hagamos unas tomas artísticas Yo te lo domingo Tenés que hacer así, me la tenés que hacer y mover y todo Tomas artísticas en 3, 2, 1 Señor, salga de ahí por favor Mi pregunta es ¿Cuánto me pagarías por esta placa de millón? Ay, ¿cuánto te pagaría? ¿Y te lo doy ya? Te daría yo 100 pesos Porque me gusta el cuadro Arrepentíte de lo que acabas de decir ¡Andy! ¡Andy! ¿Cómo estás hermano? No, 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 vení, vení, una pregunta, una pregunta No, perdón, no asustaron ¿Cuánto nos comprarías la placa de millón que tiene Mati en las manos? Ya, es así Híjole ¿Te la llevas ya, eh? No tengo efectivo Tengo 100 pesos pero pueden tomar mi tarjeta Dámela ya Sí, sí, sí Muchas gracias ¿Cuánto me darías por la placa de 1 millón de suscriptores? Si me das 50 pesos, ¿te la llevas? Eh, acepta besos él, en la boca Y ahora si la vas a dar ¿En la boca? ¿Un beso? ¿Es en serio? Chao, bro Gracias Nos vemos Quiero hacerles esta placa del millón para ustedes No, señor Ya suéltalo, señor ¿Cuánto le ofrecería por la placa? 10 pesos Te ofrezco 5 y me estoy arriesgando Está malo Estoy a punto de enojarme, señor Enojate, enojate Me estoy enojando No puedo ver que la toques Está poniendo agresivo Hermano, mi nombre es Matías Ellanes Vengo desde el Uruguay Soy vendedor de placas de YouTube Y hoy estoy ofreciendo esta placa No es todas las palomitas ¿Todas? Todas, te las doy ¿Sí? Dos hogas ¿Nos conoces? Sí ¿Todas las palomitas? Sí, te las doy todas, por ello No te creo Parce, todas las palomitas ¿Las aceptamos? Va, va Dáselas a él, dáselas a él Toma, llegó todo esto Y hasta acá el video de hoy Esperamos que les haya gustado ¿Se la creyeron? ¿Se la creyiste vos también? Sí, la verdad que sí Pero miren dónde están La placa de los 100k K del millón Al fin Queremos decirles de verdad Muchísimas gracias Sobas Por este regalo que nos dieron Es increíble Así que esto es de nosotros Y es de ustedes De verdad, muchas gracias Muchísimas, muchísimas Pero muchísimas gracias Se lo ganaron Son incondicionales Y sigamos rompiéndola por más Por más Por más Y ahora llegó el momento De pegar el comentario del día El comentario digo Porque ahora como subimos videos Todos los días Imagínense que Si pegamos 3 por día Se va a llenar esta pared muy rápido Entonces no van a tener posibilidad Todos ustedes de estar La red social de hoy Es Instagram Sogas por siempre Sogas por siempre Ahí está tu deseo Cumplido Si ustedes quieren estar En nuestra pared de Instagram En el caso de hoy Lo único que tienen que hacer Es ir a seguir Nuestras 3 cuentas Que están apareciendo en pantalla Dar like a nuestras fotos Comentar nuestras fotos Y activar las notificaciones Para que les avise Que subimos una nueva foto Sogas Acabamos de subir Una foto nueva Al Instagram De Sogas Vayan a darle like Que queremos ver A cuántos podemos llegar Llegaremos a ser Todos juntos 200.000 Y este fue el video de hoy Esperamos que les haya gustado Si les gustó el video Y si les gustó también La broma Que hicimos con la placa Póngale me gusta Al video Y acá abajo Les vamos a dejar Nuestros Instagram Para que vayan a seguir ¿Verdad? Claro que sí Claro que sí Sonrean Ten fuerte Viva la vida Nos vemos en el próximo video Con una nueva aventura O sea Mañana Y acuérdense Que solo nos divertimos Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!